Solo lleva cuatro días dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, pero Kiko Rivera ya ha comenzado a echar de menos a la gente que tiene fuera. El concursante no ha parado de hablar de su actual pareja y de su hijo, a los cuales no podrá ver hasta que no finalice su paso por el programa. Los concursantes de Gran Hermano VIP apóstrofe parecen haberse olvivado por completo de las cámaras y no paran de regalarnos confesiones íntimas sobre su vida personal. Kiko Rivera, en una alarde de sinceridad, les ha confesado con su compañeros de concurso como han sido sus relaciones con el sexo femenino, yo me he jartado, pero he estado con cada elementa que no veas, reconocía. Además, el hijo de Isabel Pantoja ha hablado de Jessica Bueno, con la que su relación ha mejorado en los últimos meses, la madre de mi hijo era muy guapa, por algo fue Miss Sevilla y casi Miss España, aseguraba ante la atenta mirada de Belén Esteban. Sobre su hijo, Kiko solo ha tenido palabras de cariño, estoy encantado con él. Kiko, que actualmente tiene pareja, no ve el momento de reencontrarse con su chica, a la que echa de menos tanto o más que a su hijo. Hecho más de menos a mi pareja que a mi hijo, asegurando aclarando que con su pequeño está acostumbrado a estar separado. El hijo de Isabel Pantoja reconoce no ser la pareja ideal y le gustaría limar su comportamiento. Siempre intento escaquearme para salir con mis colegas, pero aquí la echo mucho de menos. Cuando salgamos valoraremos todo mucho más, pero terminaremos volviendo a ser iguales y a volver a la rutina, ha reconocido el DJ.